A ver, aquí está nuestro amigo Alejo, lo máximo Esto va para ti, esto va para ti con mucho cariño Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pesar que admirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala nita, colegiala Colegiala no sea tan coqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala nita, colegiala Colegiala no sea tan coqueta, colegiala me dime que sí Ajá, y con un sentimiento del pueblo Ajá Y con más amor y sentimiento Ya no quiero ser, dueña de tu amor Vente para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí Por favor Ese gran dolor Que me tiene herida y no te quiero ver ¿Cómo dice, cómo dice? Ese amargo amor, ese amargo amor Que siento en mi tormento Y quiero pensar y solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Yo estando lejos quizás tenga más Ese amargo amor, ese amargo amor Ese amargo amor, ese amargo amor Ese amargo amor, ese amargo amor, ese amargo amor Yo no sé Ajá Y si te quiero, te quiero mi amor Y si te amo con lo capación Pero no lo dices como ni intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y si te quiero, te quiero mi amor Y se dejamos con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y seguimos, seguimos con el reto Con la vida, perre, perre Y dame tu amor ¡Ay sí! ¡Epa! ¡Eso! ¿Dónde está la chica de Nueva York? Si te quiere que no te quiera Es como si pidiera Que quede celoso en sus estrellas Porque se vuelve una vecinala Porque se pone así Y es por eso que mi corazón te pide amor ¡Esta es ruborista! Por favor que no, no me lo niegues ¡A mí somos los latinos! Y si dices que no, mi corazón llorará ¡Enséñale cómo somos los latinos! Si mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón me pide amor ¡Por favor, no, no, no me lo niegues Dame tu amor! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Y con las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Con mucho cariño! ¡Ey, ey, ey! ¡Y dice! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Julio Ríos es gay! Serás Lloro Yo también Por quererte Por amarte y por desearte ¡Escucha! Lloro Por quererte Por amarte y por desearte ¡¿Cómo dice mi gente?! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca 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 Pero nunca Me abandones, cariñito Y las palmitas, arriba las palmitas, arriba las palmitas, arriba Cintura, y una huertecita sensual Y una huertecita sensual Ahora soy solo una vez, que si te buscas un nido Ahora soy solo una vez, que si te buscas un nido Que si te buscas un nido, ay sin poderlo encontrar Que si te buscas un nido, ay sin poderlo encontrar Ahora sé que el mundo gira, ya da las vueltas, yo me perdí Ahora sé que el mundo gira, ya da las vueltas, yo me perdí ¡Eso! ¡Ajá! ¡Solteritas arriba, solteritas arriba! ¡Ey! 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 ¡Uh! ¡Ey! Y me voy por el fondo a él, me voy al fondo, me voy al fondo ¿Cómo están los chicos? He sembrado, sembrado una rosa en el jardín de mi corazón He sembrado, sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Paneciendo perfume de fraganchosa, esa rosa eres tú mi amor Paneciendo perfume de fraganchosa, esa rosa eres tú mi amor ¡Ajá! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Báile esta chica, por Dios! ¡Va! Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta sí, con esta también, con esta también, con las dos, con las dos ¡Qué rico! ¡Uh! ¿Cómo se baila mi gente? A ver, la pregunta es La pregunta es ¡Ay! ¡Seguimos! ¡Ajá! ¡Uh! Para todas las chicas que están sufriendo, para todas las sufridas Para todas las que tienen alornos en la cabeza ¡Ay! Aunque digan que no, aunque digan que no Hoy de nuevo has jugado conmigo ¡Te lo dije! Hoy de nuevo se frió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le daba su amor ¡Cómo cantan las engañadas! Que a otra le daba su amor ¡Cómo cantan las engañadas! Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Juan Quinteros ¡Ajá! Esta canción es para las chicas desengañadas, despechadas Aquellas que están sufriendo por un amor Que han sido engañadas, maltratadas Y que le está creciendo algo en la cabeza Escuchen como cantan las chicas A ver Escuchen como cantan las chicas Escuchen Todas, todas Menos tú, menos tú mi amor Mi bello vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios resejos Mis manos no te tocarán jamás Acá hay una, acá hay una No te culpo, es mi destino En mi pecho, un corazón herido Que de pronto, queda un vacío Y una herida en mi pecho queda acá ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! Voy a buscar más chicas sufridas Y encontré mi mitad perfecta ¡Ricky! Encontré mi mitad perfecta Soy Lita Pero estaba entera Sí, Soy Lita, tienes razón Estoy buscando acá chicas engañadas Chicas sufridas Escucha como cantan Escucha Creí tener la mitad perfecta Creí tener la mitad perfecta En el hombre que amaba En tu carraca de locura Mil veces en sus brazos me entregué Era mi agua, mi aire, el calor Y también mi alimento ¡Suéltate mi vida! Yo ya besé mi felicidad Y nunca sufrimiento Yo la vi con ella Con la dueña de su vida A la que vestida de blanco Juro amor eterno de un altar La mitad perfecta Que tenía de mi vida Tomado de la mano Con su esposa se barachó Y hoy sufro Yo también Y hoy sufro Oye, ¿cómo sufren esta chica? Soy la por aquí Y hoy sufro Y hoy sufro Dios mío ¡Cuánto dolor! ¡Hey! ¡Case! Sigue lo que sigue, lo que sigue ¡Y cómo dice! Gozamos, gozamos, gozamos ¡A mi cumbia! Somos clase maestra ¿Qué? ¿Se cansaron? ¡Ajá! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Y seguimos con clase maestra! ¡Ja! ¡Golita calidad! ¡Golita calidad! ¡Golita calidad! ¡Golita calidad! Nuestra noche de amargura Quiero entregarme Me meta y de pena ¡Ajá! Por una mujer ¡Agarra mi toro! ¡Agárrala! Te está mal lo tomando, no se se entera, no lo olvidaré Si mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor Voy a decirte un queco, un queco ¡Qué bien santo, qué bien santo! ¡Clase maestra! A ver, ajá, mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo baila, mira cómo goza Muévelo, muévelo, muévelo bonito, muévelo ¡Ay, qué rollo santo! Todo es de ella, todo es de ella ¡Pulita caridad! ¿Qué hace maestra? ¿Cómo dice? ¿Cómo canta mi gente? Quiero embriagarme, de pena y de pena, por una mujer Agárrate Voy tomando, tomando, tomando Mi noche de eterna No la olvidaré ¡Cómo dice! Si mi amor, sé que lloraré